Desde la 140 avenida 19 rumbo a la 116 con Boyacá para reparar la batería, pedir la garantía. ¡Feliz cumpleaños, memito! Que Dios te bendiga, que seas feliz y por favor, a disfrutar de la vida que nos queda porque nos quedan 100 años. De 100 a 150 años, ya me dieron el dato. ¡Feliz cumpleaños, feliz! Que los vuelvas a cumplir. ¡Feliz cumpleaños, Francisco Guillermo! Que los vuelvas a cumplir. Para, 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 cumpleaños. ¡Feliz! Que los vuelvas a cumplir. Que los sigas cumpliendo y que seas muy feliz. ¡Besitos a las almohadoras de Suta Marchón! Bye, bye, hermanitos. ¡Un besito!